En la octava avenida sur y primera calle oriente de la ciudad de Usilután, específicamente esquina opuesta al gimnasio municipal, se encuentra vendiendo una variedad de frutas y verduras el señor Gonzalo Romero, quien ahora vive con incertidumbre, porque ha escuchado que a finales del presente mes de enero 2023 será removido al mercado número 5, como parte de la reapertura que ha programado el Consejo Plural que preside el doctor Luis Ernesto Ayala Benítez de Nuevas Ideas. Con nosotros no ha hablado nada, él no ha hablado nada, él se ha hablado así, son mentiras porque él no ha hablado nada, él lo que ha hecho, suelo pasar, no los ha tomado a una reunión, si nosotros vamos a una reunión, que los haga una reunión en la alcaldía, nosotros tenemos que hablar con todos allí, con todos tenemos que hablar. No solo va a hablar, no solo va a decir que él ha hecho de que ha hablado con nosotros, todos tenemos que reunirnos en la alcaldía, no solo por decir, fue la vez antepasada convocar una reunión, solo él. Tenemos que hablar con el alcalde, no solo con el capitán Beltrán. ¿Ya hablaron con él entonces? No, tenemos que hablar con el alcalde. ¿Y con el capitán Beltrán ya hablaron? Tampoco no hemos hablado nada, eso tenemos que hablarlo, le pedimos al señor alcalde que tenemos que hablar con él también, no solo por decir, vamos a tirar a tales gentes a tal lado. ¿Pues a que no les ha hecho una consulta ciudadana a usted? No, nadie a nadie. ¿No viene aquí al sector comercial él? Él no ha venido aquí a decir de que los vamos a convocar a una reunión. ¿Pero cuándo no viene? Ya va lleno como un mes. El comerciante en su parecer no está de acuerdo, porque es una zona no comercial, opinión que difiere a la de otros vendedores, que en su momento han externado que estarían más seguros en ese establecimiento comercial, siempre y cuando las rutas de autobuses tengan su destino en ese sector. Tienen que hacer esa reunión primero, eso se lo pido al señor alcalde, de que le dé al capitán, de que los reúna a todos, a todos, no solo a uno, a todos los que vamos a ver, no solo a uno. Así es, ese llamado se lo pido al señor alcalde municipal, que tenemos que tener conciencia, porque nosotros tenemos deidas que pagar. El capitán, por eso me dijo que le valía, que nosotros le debiéramos a la gente. ¿Cómo así que le valía? Yo le dije a él, mire si nosotros le debemos a la gente, no, usted se va a ir y se va a ir, no, la cosa no es así, nosotros... O sea, ¿quién le dijo que se va a ir? El capitán al principio así lo dijo, porque allá arriba no se vendía nada. Nosotros tenemos que reunirlos todos, 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 no solo por decir, los vamos a aventar allá arriba. Pero cuando hemos hablado con el capitán, él dice que es una persona que escucha al sector comercio. Él no escucha nada, él solo lo ha agotado como animal a uno, la cosa no es así. Lo que es un hecho, que habrá reubicación de comerciantes, que por años han utilizado aceras, calles y avenidas, para poder vender sus productos. Muchos de ellos, aunque no estén de acuerdo, tendrían que utilizar el mercado número 5. Con imágenes de Francisco Medrano informó Elisa Vargueta.